Bueno, en instantes no se pueden perder nuestro programa porque tenemos un invitado en vivo y en directo que estará hablando sobre el GPS financiero. Será en instantes. ¡Famosos en Trendeando! Claro que sí, una patinadora muy importante de nuestro país hace parte de esta sección. Alexandra Vivas, hablando de su historia, de su vida, aquí en nuestro programa. Alexandra Vivas, mujer cartaginera, quien no cambiaría nada de lo que ha vivido a lo largo de sus 36 años de vida en especial lo referente con el deporte que ha practicado desde los 9 años. La niñez, jugar en el barrio, en la calle con los amiguitos de mi hermano, eso antes de entrar a patinar, eso pasaba. En el colegio, realmente pasábamos por todos los deportes y al final del año decidíamos el deporte que íbamos a escoger en el siguiente año y ese sí duraba todo el año, ¿sí? Pasábamos por todos los deportes, hice pesas, hice gimnasia, hice atletismo, hice natación, bueno, hice de todo. Antes de llegar a patinar. Cuando llegué a patinaje, no sé, me encantó. No imaginó que se convertiría en una gran deportista y representaría a Colombia, una época muy linda de su vida que recuerda con mucha nostalgia. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Y creo que ni mis papás tampoco lo tenían claro. Solamente había algo claro y era hacer una actividad extracurricular, ¿sí? O sea, estudiar y tener, pues porque todos sabemos el daño que hace tener tiempo libre, sobre todo en las edades de 9 años hasta 15. Dice, es temprana edad, pero ahora los niños comienzan a los 4. Eso sí es temprano. En ese entonces, en los 90, sí es temprano patinar a los 9. Éramos pequeñitos y, bueno, no creo que hayan personas más pequeñitas que yo en la escuela, pero ahora sí, 4 años es una edad bien temprana. Y ahora uno dice a los 9. Y a los 9 ya es un poquito tarde. El tiempo cambia. Pero, ¿pero qué? Pero el patinaje a los 9 años, pues nada, era toda escuela de formación, aprender cómo se paran, cómo se frena, cómo se gira, ¿sí? Toda la fundamentación que se hace al comienzo de un deporte. La motivación de sus padres fue parte esencial del crecimiento de su carrera. Sin ellos, Alexandra considera que no hubiera podido llegar tan lejos como lo hizo. Mi papá, un futbolista aficionado, encantado y enamorado del fútbol y del deporte, yo creo que fue él, primero, la motivación de mi carrera. Y mi mamá, bueno, sin mi mamá uno no llega a nada. O sea, sin ellos uno no llega a ser nadie. Entonces, no, 100% y hasta más. Al salir del colegio para Alexandra llegaba la oportunidad de estudiar en la universidad. Sin embargo, la situación económica de sus padres en ese momento no era la mejor, así que decidió tomar el camino del deporte. Yo creo que fue, y yo creo que ahora lo viven muchos, y es cuando uno sale del colegio. Bueno, en realidad le pasa a todo el mundo, ¿no? Y uno, bueno, ¿qué se pone a hacer? Y mira uno para allá, y mira para allá, y mira, y escucha lo que dice papá, mamá y todo el mundo. La universidad, esto, lo otro, bueno. Yo ya estaba en patinaje hace ratico, entonces, en ese momento mi mamá me preguntó, ¿tú quieres estudiar en la universidad? Yo le dije, a mí me encanta la psicología, me gustaría estudiar. Pero también fui consciente, porque yo era la mayor de mis hermanos, de que económicamente tampoco había una posibilidad rápida de estudiar. Estaba en juvenil en el deporte, estaba saliendo del colegio, entonces llega un punto en el que yo dije, no, yo voy a seguir, yo voy a seguir patinando y probablemente por ahí pueda estudiar. Porque en mi casa todavía mi hermano en el colegio, mi hermana en el colegio, mi papá, una persona, somos estrato tres, mi papá es el único que trabaja, mi mamá se queda en casa cuidándonos, o sea, ¿de dónde universidad? ¿De dónde? Gracias al deporte yo pude ayudar mucho en mi casa, entonces, nada, yo creo que tomé una buena decisión de seguir por el deporte y por ahí me encaminé y ya, y ahí comenzó todo seriamente y con resultados también serios. Ser parte de la Selección Colombia es el sueño de todos los deportistas, aunque ella luchó por ello, no lo logró, pero su perseverancia la llevó a ganarse su primera medalla de oro en el 2000. Eso fue en el 2000, viví un año muy, muy malo, pero mira que es bastante, no es coincidencia, pero casi siempre cuando hay algo muy malo, trágico, doloroso, que uno no lo olvida, el siguiente año es divino, brillante, y así fue. Yo creo que es el premio a la perseverancia, porque lo natural es que uno en ese año oscuro, uno diga no más, ¿sí? Pero yo no dije no más, yo dije no, voy a entrenar y voy a entrenar más duro, y eso hice. Entrené más duro el siguiente año, que fue en el año 2000, ya tenía 18, ahí también pasó algo muy importante en mi vida de ese año oscuro, y es que conozco a Jesús, ¿sí? Soy cristiana y creo que sin él no habría podido llegar a nada, entonces también fue crucial, entonces en el año 2000 ya tengo una forma de pensar diferente, con un propósito más definido, y bueno, y ahí arranca, el 2000 fue mi primera medalla de oro. Yo creo que en la historia del patinaje muy pocos han entrado a una selección de mayores, no siendo juveniles, ¿sí? Son poquitos, están contados con las manos, yo soy una de ellas, y es entrar a una selección de mayores y nunca haber estado mundial juvenil, es más, fui preselección tres veces, y nunca pasé. ¿Por qué nunca pasé? Porque quedaba cuarta y las tres primeras clasificaba. El siguiente año quedaba tercera, clasificaban las dos primeras. Entonces fue llorada tras llorada, pero nada, todo creo que valió la pena. Para Alexandra, lograr una medalla era resultado de su esfuerzo y dedicación, y aunque ella la recibía con mucha emoción, el mejor regalo para ella era ver a su familia junta en ese reconocimiento que logró obtener en su primer mundial. En realidad, por ejemplo, el primer mundial que fue mi primera medalla, lo más lindo no es solamente que le coloquen a uno la medalla o tenerla o nada, es cuando uno se sube, dicen tu nombre, dicen el país y colocan el himno, o sea, eso es divino, eso es divino. Nada, y pues, no, 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 eso es divino. O sea, lo más, lo que puede superar eso es que tus papás y tu mamá estén ahí, en esa premiación, ya. No todos mis mundiales fueron así, mis papás no podían viajar a Corea, a China, no. Pero sí en el mundial del 2007 sí pudieron estar, entonces ese es uno de los mejores para mí, de felicidad fueron ellos. Hoy Alexandra ha llevado el deporte a otra generación. Su hija nació con ese gusto heredado, esa pasión y amor. ¿Qué tanto caracterizó a esta deportista pequeña? Samantha Torres es, ahora tiene 11 años, lleva en el deporte toda su vida. O sea, Samy, nosotros somos entrenadores de profesión, mi esposo y yo. Sabemos lo enriquecedor que es comenzar desde temprano. Así que Samy está en matro gimnasia desde que tiene como dos años. Patinó a los cuatro, hace como, duró como tres años de natación. Entonces la hemos enriquecido, ha sido el propósito. Realmente no la incentivamos a que hiciera patinaje por una razón. Y es que ella pudiera crear su propia historia y no tener la sombra de lo que fue su mamá. Eso en realidad no lo queríamos para ella. En estos momentos Samy hace parte del equipo de gimnasia de trampolín. Es una modalidad muy nueva, o nueva no, mentira. Es olímpica desde el 2012. Pero no la conoce casi nadie, no la practican mucha gente. Pero es un deporte bien lindo. Es arte y precisión, o sea que es la cama elástica y hacen 10 elementos. Es re que te difícil para mí, ¿no? Porque soy de un deporte diferente, de roce, de choque, de cierre. Me encanta eso del patinaje. Pero Samy está en ese deporte. Ya ha ganado medallas, ya se ha destacado y ahí va. Si me lo preguntas como mamá, sueño que llegue a Olímpico. O sea, lo que yo no alcancé a hacer, que ella lo pueda alcanzar. Pero sin presiones, ¿no? El consejo que brinda Alexandra a todos los nuevos deportistas que están en formación es para sus padres. Ellos son parte de la formación de los hijos en este camino deportivo. Yo creo que primero se lo doy a los papás. Los papás, porque es que uno no llega a ser destacado en el deporte, ni en nada, ¿no? Sin sus padres. Es que los papás son todo. Son todo porque, por ejemplo, los papás de la escuela en Avivas, nosotros citamos a veces en bicicleta a las 6 de la mañana, un domingo. Los papás tienen que hacer ese sacrificio, porque en realidad no es que sea lindo madrugar, pero si no lo hacen, los hijos no van a ir a entrenar. Entonces, ahí invitarlos a que sean más disciplinados los papás que sus hijos, ¿sí? Para que ellos puedan recibir esa herencia. Es la mejor herencia que uno puede tener de sus papás. Y la otra es eso que es una inversión, ¿sí? No todos llegamos a ser campeones mundiales. En realidad el porcentaje es mínimo, con la mayoría. Pero es una inversión al 100% que se devuelve. Uno invierte un montón, pero recibe. Recibe disciplina, recibe socialmente, también lo recibe. Recibe valores que en estos momentos en la sociedad está escaso por todas partes. Y nada, y que trabajen duro. Que trabajen duro por ese sueño, por esa meta, por todo lo que se les hace. Que uno, mejor dicho, ese sueño que no te deja dormir. Conocimos la vida y trayectoria de una deportista colombiana que ha dejado su alma y cuerpo en cada competencia en donde ha representado el país. Ella es Alexandra Vivas.